El cincuentenario de la bendición e inauguración de la capilla ubicada en Colonia Perfección en jurisdicción de Parroquia San Roque. El próximo domingo se cumplirán 50 años de la bendición e inauguración impartida por Monseñor Jorge Chalup, obispo diocesano en aquel momento, aunque corresponde decir que la devoción de los vecinos de la colonia había comenzado a germinar en 1956 conformando una comisión pro capilla presidida por el señor René Lecia y acompañado de otros vecinos, en general por todos los vecinos, con mucho esfuerzo, rifas, fiestas, bailes, cenas, carreras cuadridas y otras metodologías para obtener fondos, se llegó a concretar la capilla en 1961. Vale recordar también que se debe esto al lugar donde está emplazada la capilla, a la generosidad de la señora Ana de Gregorio de Salvareza que donaba el terreno y durante ese tiempo, 5 años, la misa se celebraba en el domicilio de la familia Toniloto, vecina de la capilla, los juristas de la zona recibían catequesis de la mano de Isabela Orceluz, querida y recordada catequista que seguramente estará muy emocionada el domingo. Desde las 17 el domingo, con exposición de fotos, misa, coro, músicos invitados y pesebre viviente, la fiesta de la capilla de Santa Lucía de Colonia Perfección.